¿Qué castigo merece un hijo que roba dinero a sus padres? Pues quizás no comprarle algo que él quiera para que entienda que hay que ser honestos en la vida. Todo empieza desde casa y si no respetas tu propia casa, pues vas a ser una sociedad nociva. Entonces sí tienen que tener un buen escarmiento, algo que los haga reflexionar sobre sus acciones. Bueno, mi hermano se gasta la pensión de mi mamá. Ese es el tema. Lamentable. Lamentable, doloso, triste, ya no sé ni qué más. No sé, me dicen metiche. Sí, que porque eres muy mentirosa, que porque lo que nos contaste sobre Efraín, pues no es verdad. Ahora, ahorita que yo le pregunté a Efraín, de manera frontal, como tiene que ser, oye, si eres bisexual, pues a quién le importa y quién se asusta, nadie, ¿no? Sí, más que nada, o sea, eso no importa, ¿no? O sea, tampoco la sexualidad de esta persona no importa. Lo que importa es que respete a su madre. Te digo, a mí las veces que me he invitado a su casa, pues he escuchado. Diario está ahí. Pues discúlpame si según tú trabajas, ¿cómo puede ser posible? Pues si son vecinos, ¿cómo no va a estar ahí? ¿Cómo puede ser posible que me ve? Diario, puede trabajar desde casa, diario, mucho, diario, mucho. ¿Puedes trabajar desde la casa? Sí, sí, sí lo he visto. ¿Y por qué no? Es diario, es diario. Una visita no te... Constante, o sea, por favor, una visita es... Eres familia de ella, no le hable. Disculpame. A ver, una por una, señora, es nada más. Un favor, uno por uno hable, porque si no, no se entiende absolutamente nada. A ver, ¿tú trabajas desde casa? Sí, yo siempre he trabajado, o sea... Desde casa. Ajá. Ok, entonces ahí está. Yo me hice cargo de él. Sí. ¿A los seis años de edad? O sea... ¿O cuánto? Pues no, sí, no mucho, pero sí. Ajá. Este, mi mamá más grande me decía, te encargo a tu hermano, vete a dejarlo a la escuela. Y sí, le digo, sí, está bien. Una vez yo llegué por él a la primaria y lo vi llorando. Y yo le pregunté, ¿por qué lloras? Y él me dijo que porque sus compañeritos de la escuela le habían dicho maricón. Ajá. Y yo le dije, ¿y por qué te dijeron eso? Y él me contestó que porque no quiso jugar fútbol. Eso que eso está muy malo, porque es bullying, ¿no? ¿Por qué? Por favor. Y yo le he dicho que lo habían ofendido en la escuela. Tú sabes que yo salto por ustedes. Sí. Pero también tú, mamá, no estabas. Y para que sea así, tenías muchas preocupaciones. Por favor, señora. Pero me vi así, tenías muchas preocupaciones como para qué yo voy allá. Y yo lo vi como frío, güey, como cualquier cosa. ¿Qué niño no hace bullying en la primaria, verdad? No le dijo. Entonces, pero después como que sí me entró la curiosidad de, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué le dicen maricón? Por lo menos le hubieran dicho, ay, payaso, no quisiera jugar. Sí, sí, sí. X, ¿no? Pero no, precisamente él me dijo que le dijeron maricón, pero porque no quiso jugar fútbol. Yo digo que no es razón para que le digan maricón, nada más porque no quiere jugar. Los niños dicen muchas cosas que no tienen sentido de repente, ¿no? Pero ya no lo hacen. Lo hacen muchas veces con inconsciencia, ¿no, Nora? Sí, y es que sabes que, Rocío, la homosexualidad incluso mucho tiempo estuvo clasificada como una enfermedad, como un trastorno mental. Y, Dios mío, algunas personas lo siguen pensando así, ¿eh? Los veo movidos. Y aquí la situación es que la orientación sexual no se puede cambiar porque no se elige conscientemente. O sea, y no es una enfermedad y por lo tanto no tiene un tratamiento. Claro, uno puede tomar una terapia para asumir los prejuicios, los estereotipos, el poder destapar, salir, hablar. Y sobre todo algo muy importante que creo que puede estar pasando. Las personas no se animan a hablar y a decir porque primero que nada no se aceptan. Entonces, el tomar la terapia para aceptarte y aceptar quién eres, creo que sería el primer paso para sanar. Entonces, sería importante que pudieras hablar y expresar quién eres. Y que no es malo y que, por el contrario, creo que puede ser parte de lo que no te permite avanzar y no te permite tomar decisiones. Porque estás anclado en algo que no te permite salir y liberarte y decir, esta persona soy. Y avanzar desde ahí. ¿Cómo estás con eso? Y ser feliz, sobre todo, Efraín. Porque yo no te veo feliz. No, no lo acepta. ¿Qué? Yo creo que desde ahí tiene el problema Rocío. O sea, ¿a quién quieres engañar? Soy feliz. Efraín, a ver, mira. ¿Usted cómo va a saber que yo no soy feliz? ¿Por qué te estoy viendo? Porque esto me dice, Rocío. No, señor, a ver, por favor. No es que tengas que estar como un payaso sonriendo todo el tiempo, es más, te tengo una noticia. Muchos payasos fingen ser felices y llevan la lágrima por dentro. Pero ¿cómo te expresas? ¿Cómo te mueve? ¿Cómo tu postura ante la vida? Tu postura ante tu propia madre, ante la persona que te dio la vida, no es para nada amable, amorosa, educada, humana. Efraín. Lo soy. Efraín, ¿a quién le quieres vender si tu propia madre, antes de que tú entraras, acaba de decir que sí le ha robado y que le entristeza mucho tu actitud? No, y luego déjese lo que le diga. Por favor, señores, ¿por qué yo saqué público y lo tengo que dejar bien claro? Todo esto a colación. Porque sí, como dijo Nora, es muy importante, primero, que asumamos quiénes somos, que nos reconozcamos, para que a partir de ahí comencemos entonces a tejer el suéter de nuestra vida. Tú tienes que reconocerte, sea quien seas y lo que seas y tus preferencias como sean. Es tu vida, no estamos aquí para juzgarte. Eso es lo que quiero. Pero lo que yo necesito realmente y el por qué de estamos aquí es que dejes de estar robándole dinero a tu mamá porque vas a terminar, caramba. No, es que y luego dejes también. ¿Sigues creyendo que me vas a convencer de que no le ha robado? No le robó. A ver, ok, a ver, está bien. ¿Le ha robado o no le ha robado dinero? Pues no me llega con la pensión que debe de llegar. ¿Le ha robado o no le ha robado dinero? Pues yo me imagino que sí, porque si no me llega con la pensión. ¿Se imagina o sí? Sí. Sí o no, por favor. Ya sé lo que quiere llegar. Ya sé lo que quiere llegar. Yo tomo lo justo y lo que necesito y lo que le corresponde. Eso es lo que hago. Entonces ya está aceptando que le he robado. Tomar, no estoy robando, lo estoy tomando lo que me corresponde por ayudar a mi mamá. Perfecto. Ok, mira, para eso tengo un abogado, Mario Herrera. Entonces, cuando yo tomo prestado lo que creo que me corresponde, pero no es mío, porque creo que lo voy a regresar, pues sigue siendo robo. Te tengo después de la pausa comercial la intervención de Mario como abogado para que legalmente sepamos en qué nos estamos metiendo. ¿Por qué el rencor? Porque también tiene mucho que ver eso. Voy a agarrar de alguien que yo sé que puede no hacerme nada. Puede, porque si despiertan y se hacen conscientes de que eso no es amor, entonces la historia se puede revertir. ¿Qué sucederá después de la pausa comercial? Pues no le cambie, no hay nada que ver más que aquí. Ahí está el código QR y recuerde, la evolución del talk show. Regreso.